No voy a negar que si tú no estás Me falta el aire No quiero pasar ni un minuto más sin ti No puedo ocultar, no voy a callar, me duele No digas adiós, no puedo volver atrás Dale tiempo al corazón, quizá mañana es tarde No quiero sentir que te vas sin ver más allá Y que te sea el final Esta es tu oportunidad, mi oportunidad Que sé como el cielo y el mar No me insistas más, no quiero intentar nada con nadie Nadie más que tú tiene todo lo que tú me das Dale tiempo al corazón, quizá mañana es tarde No te alejes de mí No, no quiero sentir que te vas sin ver más allá Y que si al final Esta es tu oportunidad, mi oportunidad De ser como el cielo y el mar Esta es tu oportunidad, mi oportunidad De ser como el cielo y el mar No, no quiero sentir que te vas sin ver más allá No, no quiero sentir que te vas sin ver más allá Muchas gracias, muchas gracias Aire No, no quiero sentir que te vas sin ver más allá